¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en FAD Videos y vas a tener otra cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están todos mis suscriptores? Les mando un correo de salud, un correo de abrazo. Y bueno, acuérdense y recuerden que estoy en corazón rojo de fondo negro de nela. Y sigan haciendo crecer mi canal. Muchísimas gracias. Mira, en esta cápsula te voy a enseñar aquí lo que es un traje de dama. Un saco de dama, ok. Mira, aquí tiene el cuellito, está bien planchado. Entonces, a veces nos estorba la sombrera o no tenemos sombrera. Aquí hay una costura, si te fijas. Hay una costurita. Entonces, esta costurita que tú ves, la vas a poner así en el saco. Mira, así en el saco la vas a poner. Así en el saco, ok. La vas a poner por dentro. Y esta costurita se va a coser dentro del saco. Y bueno, es una forma, ¿no? De decirte y va a quedar así, mira. Tu hombrera, pero por dentro. Esto le va a dar forma y finez a tu saco. Pero si no la quieres, la puedes descoser aquí mismo de este puntito con unas tijeras, ve. Y se la quitas y no pasa nada, ok. No pasa nada. Absolutamente nada. Si con hombreras o sin hombreras, yo es lo que te quiero decir, que los sacos de las damas, aquí mis amigas de YouTube, pues se ven finos con hombreras o sin hombreras. A veces las mujeres, o nosotros como mujeres, pues nos estorban las sombreras. O a veces nos aprieta el saco de la manga. O ya la manga te queda cortita. Pues mira, quitándole esta hombrera, puedes hacer un poquito más grande tu saco y que no te quede tan apretado, ¿verdad? O tan subido de la manga, ¿verdad? Dependiendo tu gusto. Pero sí, tú puedes poner y quitar sombreras, ve. Y estas sombreras las puedes conseguir en cualquier mercería donde vendan hilos, alfileres, resortes. Y las puedes conseguir del color de tu preferencia del saco o las puedes forrar, ¿verdad? Ya sea a mano o en tu máquina, ve. Entonces, esta fue una cápsula precisa, concisa y rapidita, mis amigas y amigos de YouTube. Y ve, de este lado te quiero enseñar. Aquí está la hombrera puesta de mi saco, si te fijas. Y del otro lado, no tengo nada. Mira, no tengo nada puesto. Y no pasa nada. Eso es una demostración que les quise hacer, ¿verdad, mis amigas y amigos de YouTube? Bueno, acuérdense y recuerden que estuvieron en FAD videos aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi. Quítate el estrés feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano. Y nos vemos a la próxima cápsula. Que sean muy bien. Bye.